Muchas gracias al servicio, especialmente a Ruth, que decidió contar conmigo. Ella lo acaba de decir, en patología pericáptica no hay muchas novedades, o sea que este título de actualización no os penséis que hay muchos eventos, porque en patología pericáptica no hay grandes ensayos clínicos y desvergo. No es una patología tan cambiante y con tantas innovaciones. Como ocurre, por ejemplo, la cartografía de isquemia. De manera que os explicaré un poco cómo veo esto y mi experiencia. Los síndromes pericárdicos que voy a comentar son la pericarditis aguda, la recidivante. Esta será la parte más importante de mi exposición. Y luego daré algunas notas sobre el derrame pericártico y la pericarditis constrictiva. De la pericarditis aguda empezaré hablando del diagnóstico síndromico. El diagnóstico síndromico quiere decir hacer un diagnóstico de pericarditis aguda. Y esto parece una obviedad, pero no es así, porque yo personalmente, seguro que vosotros, habéis visto enfermos que, en base a un logón torácico más o menos sugestivo, han sido diagnosticados de pericarditis aguda, pero sin una evidencia que viva los enfermos que tienen todo torácico que parece digamos típico con la inspiración etcétera pero sin cambios en el electro sin negocio pericárdico sin una evidencia a veces estos enfermos son diagnosticados de pericarditis y también sabéis que cuando a un enfermo se le pone una etiqueta es muy difícil quitarle la etiqueta y al enfermos que van con el diagnóstico de pericarditis cuando en realidad este diagnóstico no ha sido objetivado de una manera segura ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de pericarditis? Estas son las últimas guías de la sociedad europea Los criterios diagnósticos son el dolor torácico pericardítico que puede ser típico sugestivo compatible roce pericárdico pues luego si hay roce pericárdico estos sitios apogomónicos en el que hay pericarditis y luego cambios evolutivos de la repolarización y el cuarto criterio sería un derrame pericardico de nueva aparición o que hay entre otros y en estas guías constan unos hallazgos adicionales para establecer el diagnóstico en casos deidosos que son la elevación de marcadores de inflamación la elevación de proteína C o la velocidad de desigualización global pero estos son marcadores de inflamación en general no son marcadores de patología delicada en cambio hay otra exploración que son las técnicas del TEPAC con fluoro desoxiculocosa concretamente que evidencian que hay inflamación del pericardio este primer caso es un enfermo con una pericarditis aguda en la que podéis ver que hay captación de la fluo desoxiculocosa en el pericardio y esto en principio es un dato muy concluido de que hay inflamación del pericardio este es otro caso que tuvo una pericarditis aguda en 2012 pero probablemente no y este es un caso con dolores atípicos en el cual la negatividad de la exploración permitió descartar una patología pericardica activa actual el problema de esta prueba en la captación del pericardio en la fluo desoxiculocosa es que no conocemos la sensibilidad la especificidad no conocemos la secuencia temporal y tampoco sabemos exactamente su posibilidad clínica asumimos que si hay captación del pericardio hay una pericarditis por lo que significa que la sensibilidad sería muy alta y la especificidad sería muy alta pero la secuencia temporal no la conocemos por ejemplo imaginaos que un enfermo ha tenido un dolor torácico compatible con pericarditis hace dos semanas o días y luego acastra agaitudas en el diagnóstico agastra molestias y hacemos detectar cada mes y sale y llega a su forma de captación esto permite descartar que es un dolor que tuvo con la tericarditis que no sabemos cada de cuánto tiempo se negativa esta captación este es un tema de estudio que actualmente estamos desarrollando y me parece que tiene relevancia crítica para mi personalmente el tacto flores oxiglucosa me ha servido sobre todo para descartar el diagnóstico del pericarditis a dudas internos tenían un dolor pericarditis sin nada más pericarditis y no no hay nada más y a mi juicio la negatividad de la captación permitiría excluir la tericarditis a dudas en aquel momento no sabemos si lo tuvo a hacer el segundo punto es el diagnóstico etiológico y las exploraciones indicadas en este punto es muy importante tener una noción epidemiológica de cuáles son las etiologías más probables y esto es un concepto muy muy importante todos sabéis que la pericarditis aguda puede ser causada por multitud de agentes de tipo virus bacterias parásitos o no esto es mucho menos frecuente también puede ser consecuencia de enfermedades autoinmunes autoinflamatorias de problemas metabólicos traumatismos radiaciones etc que conocemos de la etiología hay tres series importantes en Europa una es nuestra serie de la Vallejón con el doctor Pernayer en la cual ya podéis ver que prácticamente el 90% de pericarditis agudas son idiomáticas solo el 4% son pericarditis tuberculosas neoclásicas o y esta experiencia de Cataluña en la Vallejón coincide exactamente con la experiencia de Fallas en Andalucía y con la experiencia de la serie del doctor Maxi en el norte de Italia de manera que en el mundo occidental nuestro mundo una pericarditis no es creculosa a menos que se demuestre la pero si nos vamos a la zona a África a la zona subsahariana resulta que la mayor parte de pericarditis son tuberculosas de manera que en África en esas zonas una pericarditis es tuberculosa a menos que se demuestre lo que está esta es la prevalencia de pericarditis tuberculosa en nuestro medio Cataluña Andalucía y el norte de Italia pero si nos vamos a África el 70% por lo menos de pericarditis aún son tuberculosas y especialmente en África si además de pericarditis en el cerdo tiene sida o la sida el 90% de pericarditis son tuberculosas de manera que en esta zona de África es lícito dar tratamiento antituberculoso casi de inicio mientras que en nuestro medio en occidente nunca hay que dar tratamiento antituberculoso a ciegas o sospechas de manera que el tratamiento hay que reservarlo con la tuberculosis sólo si se demuestra de una manera objetiva y segura la etiología tuberculosa este concepto de epidemiología es muy importante y claro hasta hace poco pues las prevalencias estaban bien definidas pero ahora con los flujos migratorios esto puede cambiar si aquí atendéis un enfermo y aquí es una cosa pero si atendéis un enfermo procedente de hace poco del norte de África o de África pues ya las lecciones de biológicas hay que adaptarlas a este contexto hay predictores de etiología específica en el diagnóstico en principio la presencia de taponamiento puede sugerir más una etiología específica pero esto no es así igual que un curso prolongado y cierre alta una etérica artritis viral puede cursar con taponamiento con un curso de más de dos tres semanas con cierre alta o sea que estos datos de taponamiento curso prolongado cierre alta son inespecíficos pueden ser orientar hacia una mayor prevalencia etiología específica pero no son criterios suficientes para hacer un diagnóstico la procedencia es lo que comentaba antes y la presencia de infección bacteriana intratorácica o subfrénica esto es un dato importante para sospechar una posible pericarditis que en principio son secundarias a una infección bacteriana intratorácica o subfrénica la relevancia del diagnóstico clínico esto es muy importante hacer el diagnóstico de pericarditis viral por aislamiento de virus no tiene ninguna repercusión porque el curso clínico será exactamente el mismo se da lo mismo diagnosticar pericarditis idiopática el nombre de idiopático lo que traduce es nuestra ignorancia idiopático es lo mismo que diagnosticar pericarditis no tiene ninguna relevancia en cambio diagnosticar una pericarditis tuberculosa y una pericarditis pululenta esto tiene implicaciones terapéuticas copias que no van a tener que comentar diagnosticar una pericarditis neoplasica esto podrá ser un diagnóstico más o menos digamos brillante pero para un pobre enfermo este diagnóstico no lo va a aportar mucho porque desgraciadamente se va a morir de su enfermedad neoplasica el último punto es el rendimiento diagnóstico de las técnicas hoy día hay muchas técnicas serológicas microbiológicas pericardioscopia que pueden dar de sí estas técnicas hay un estudio muy relevante en relación al rendimiento diagnóstico de los estudios sistemáticos de bacterias serologías investigación de virus en faringe recto etc 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 y pericarditis de biopsia este es un estudio del sur de Francia sobre 204 casos de derrame pericárdico aquí veis la vista de unos agentes infecciosos que se investigaron y que encontraron en este estudio encontraron solo algunos casos de pericarditis por oxigema por medio lo cual en cambio no encontraron casos sobre una incidencia significativa de pericarditis por toxoplasma antitomerolibus lo cual refuerza la noción de la importancia que tiene el dolor porque esta zona del sur de Francia es una zona indélica para que no nos ha habido o nos han pasado por las narices y no nos hemos identificado pero esto sirve para dos cosas una para reforzar la importancia de la noción epilendológica y para resaltar que a menos que hay en la noción epilendológica no tiene rendibilidad de hacer un estudio sistemático de todas estas posibilidades epilendológicas y de hecho en las últimas guías la práctica de serología viral rutinaria etc es una indicación clase 3 que quiere decir que no hay que hacerlo excepto si hay sospecha de el virus C o el virus de la hepatitis cual es el rendimiento de la pericardiocentesis cuando se hace una pericardiocentesis en enfermos sin taponamiento el rendimiento en cuanto al diagnóstico etiológico es el 6% mientras que si se hace en enfermos con taponamiento y hay que hacer que es una pericardiocentesis no diagnóstica sino terapéutica pero a la vez la pericardiocentesis terapéutica por taponamiento tiene un rendimiento diagnóstico biológico del 35% para la tuberculosis el rendimiento diagnóstico de la pericardiocentesis es del 50% lo cual quiere decir que en el líquido pericardiocentesis solo en el 50% el cultivo es positivo para la fibrocof quizá la PCR es más en el líquido pericardico mientras que para la tuberculosis la biopsia pericardica tiene una sensibilidad y especificidad que tenemos del 100% o sea que si el cultivo del líquido pericardico para la ciruléco es negativo esto no es caro la etiocotía tuberculosis pero si la biopsia pericardica es negativa para gran moda esto si descarta la etiología tuberculosis pericardioscopia tachada porque no se hace pericardioscopias prácticamente en ningún hospital es una técnica que no hay que pensar en en definitiva cual es la propuesta de manejo de la pericarditis aguda se establece un diagnóstico de pericarditis aguda historia clínica exploración analítica general hay que hacer un ecocardiol primera selección si no si hay taponamiento hay que hacer una pericardiotensis y habrá que ver si aporta el diagnóstico específico los diagnósticos más rápidos serían el hallazgo de pus ser una pericarditis polenta células neoplásicas es lo que he comentado de la pericarditis tuberculosa pero claro hallazgos diagnósticos del pericardito solo se pueden esperar estos tres tuberculosis neoplasia no hay taponamiento si no hay taponamiento si la pericarditis es autolimitada esto es una pericarditis neuropática tratamiento si la pericarditis es persistente más de una semana se puede establecer una sospecha sospecha de enfermedad específica y hay que hacer otras exploraciones si hay sospecha de pericarditis purulenta por ejemplo porque el enfermo tiene un absenso suprérico con el yema entonces hay que hacer una pericarditis aun que el enfermo no esté atorado si hay este curso más prolongado que otras exploraciones hay que hacer bueno si hay adenopatías hay que hacer una biopsia siempre que hay líquido pleural hay que hacer una atoracocentesis y si hay sospecha de regionela micoplasma CREQ sospecha por lo que sea pues hay que investigar en la estrés si la pericarditis dura más de una semana hay que hacer estudio de anticuerpos antitejido y tres muestras en escuto o aspirado gástrico para investigación de vacilo de coca y si la pericarditis dura más de tres semanas o recidiva al tapo de nieto entonces lo que hacemos fundamentalmente es una biopsia pericárdica para estudios del líquido y del tejido hay que estudiar a nivel histológico y hay que hacer un cultivo para el ciclo de coca la tomografía se hace más tratamiento de la pericarditis aguda en primer lugar hay que ingresar a los enfermos con pericarditis aguda en las guías europeas se dice que el ingreso hospitalario es recomendable en enfermos de autorriesgo con nombricación clase ahora bien que quiere decir autorriesgo autorriesgo en estas guías sale la fiebre de más de 38 el resto para el mundo es autorriesgo cuando uno tiene enfermedad una gripe te pones a 39 esto que por sí no es un factor de mal pronóstico en cambio curiosamente en estas guías se pone como criterios menores la miopericarditis y el hecho de que el enfermo esté tomando tratamiento anticoagulante pero la verdad si un enfermo viene con una pericarditis alguna con prote y líquido que sea pequeña cantidad y está tomando el síndrome pues este enfermo le puede seguir aunque le dé una evolución del rango y si el enfermo tiene una elevación significativa de marcadores o sea que estos criterios mayores y menores yo no estoy de acuerdo yo fui el revisor de estas guías planteé objeciones a esta vista y evidentemente no me dijeron el caso yo me hago el caso de mi y estos exámenos criterios de ingresos que serían los miedos y no por lo el tratamiento de la pericarditis aguda se tiene que basar en asilina y antiinflamatorios no esteroideos con una indicación clase 1 nivel de la etcétera en esto todo el mundo está de acuerdo y luego aquí salen los corticoides y lo que dicen las guías exactamente es que los corticoides pueden considerar o deben ser considerados en pericarditis aguda en caso de contraindicación o fallo fallo de asilina tratamiento antiinflamatorios pues ahora bien y con una indicación de nosotros se aconsejan dar un caso del fallo que quiere decir fallo esto es un punto es un matiz muy importante ingresa a un enfermo con pericarditis aguda aguda aspirina o ibucrocero al cabo de 5 días sigue con dolor en cielo esto es un fallo en el tratamiento o bien seguramente hay que esperar y hay que tener paciencia y hay que abarcar el tratamiento yo creo que es mucho mejor o menos mal que un brote de pericarditis dure 8, 9, 10 días con aspirina de nitrofeno que no recurrir a los 4 o 5 días a los 2 pues hay que tener paciencia hay que entrar el curso porque manoría que en carditis son biopáticos y al final van a acceder o sea que esto de fallo de tratamiento de aspirina antiinflamatorios hay que valorar si el fallo es falta de respuesta a los 3 días a los 4 o a los 8 o a los 10 días en este sentido sería muy contundente en el sentido de esperar los días a insistir con los antiinflamatorios a suporte psicológico al enfermo y a su enfermedad etcétera etcétera y no recurrir de una manera precipitada de toda la falta de movimiento por cortocondes porque ya sabéis que la administración de cortocondes aumenta de una manera significativa la posibilidad y el riesgo de que entre en una pericarditis recidivante cuando se suprime la pericarditis recidivante es una testilla para el enfermo y también para el luego en estas días se recomienda dar colchicina como primero a bien de tratamiento en el primer brote de pericarditis aguda las guías sugieren o indican claramente que hay que la conlleva y ya de entrada colchicina pero esto se basa en un único estudio en el cual se vio que la administración en el primer brote de colchicina disminuye significativa significativamente la tasa de recurrencias en producción autónoma de todas maneras nosotros hemos hecho un estudio idéntico a este de IMAXIO y nosotros tenemos unos hallazgos completamente diferentes para indicar en este estudio de IMAXIO la tasa de recurrencias contra también convencional era del 37% y cuando se añadía colchicina solo del 36% pero nosotros en nuestra última experiencia de 110 internos consecutivos con con tericarditis la tasa de recurrencias fue mucho más baja y la adición de colchicina no disminuyó la tasa de recurrencias más más bien al contrario esto no ha alcanzado una significación estadística cuál es la diferencia la diferencia es que una serie de IMAXIO un 8% de enfermos habían recibido corticoides había casos de penicarditis post cirugía cardíaca enfermedades del tejido conectivo y estas patologías cursan con una casa más alta de recidibles mientras que en nuestra serie seleccionamos solo enfermos que no habían recibido corticoides enfermos no operados estos los descartamos y enfermos con enfermedades de retiro conectivo cuando se selecciona enfermos que tienen auténticamente una pericarditis idiopática la tasa de recurrencias es mucho más baja y en un juicio en este grupo específico de plazo riesgo la adición de oxígena no aporta beneficios pero esto es obvio ¿cuál es la evolución clínica de la pericarditis ahora? ¿qué porcentaje de pericarditis hacen taponamiento? en nuestra serie hospitalaria un 14% de pericarditis hicieron taponamiento este 14% hay que interpretarlo de una manera absoluta y relativa es más desde el punto de vista absoluto es más probable que una pericarditis tuberculosa ameoplásica hurulenta cursa con taponamiento pero hay un tanto por ciento de pericarditis virales que también cursa con taponamiento y como es mucho más frecuente la pericarditis viral que va específica resulta que la mayoría de pericarditis que cursa con taponamiento la mayoría son hipotáticas esto es por un problema de que tanto por ciento evolucionan a pericarditis recibal aproximadamente un doce por ciento y no hay predictores de recibida el hecho de que haya habido de aponamiento etc no es un predictor de recibida y algunos casos pueden evolucionar a pericarditis constrictiva en que proporción la hacen esto las pericarditis purulentas y tuberculosas un treinta cincuenta por ciento evolucionan a constricción persistente que requiere pericardito mientras que las pericarditis agudas idiopáticas sólo el uno por ciento aproximadamente evolucionan a constricción persistente las pericarditis virales en la proporción de un veinte por ciento hacen constricción transitoria quiere decir esto que hacen signos límicos ligeros y ecocardiográficos sobre todo de constricción que luego retornan como conclusiones reflexiones consejos de la felicarditis primero diagnóstico sindrónico en base a criterios segundos en segundo lugar diagnóstico etiológico pocas exploraciones importancia del contexto epidemiológico toracocentesis siempre que hay terramen de odal edicar biocentesis se puede obviar en capacidades pocos severos cuando no la probabilidad de terramen que sin biopática viral es biopsia pericárdica en casos muy espirituales tratamiento aines aspirina paciencia evitar corticoides o chifila en primer rote con interrote y contar con la suerte y esperar que no haya proteínas porque si hay recidivas ya entramos en el mundo de la artericarditis recidivante que esto es muy muy rosa la artericarditis recidivante hay dos tipos lo que se llama incesante que quiere decir que los síntomas no resisten o bien que los síntomas reaparecen antes de dos semanas de haber dejado el tratamiento que sería una incesante luego hay otro concepto que es la pericarditis recidivante intermitente que quiere decir que el enfermo está asintomático y sin tratamiento más de cuatro semanas cuando es realmente intermitente la cetiología es idiopática en la gran mayoría casos y solo algunos casos son secundarios a enfermedad autoinmuda pero esto es una excepción es bastante anotón claro que aquí puede haber algún caso de lupus o algún caso de enfermedad de estilus y sobre todo recientemente Carlos en este hospital pero esto no es tuberculoso o sea que no hay que perseguir la tuberculosis y no hay que dar tratamiento antituberculoso a pacientes el tratamiento de los rotes que tiene cántesis recidivante sería lo mismo aspirina y antiinflamatorios gastroes y ya sabéis que cuando aparece una recidiva será el chifín pero aquí en las guías pone seis meses esto a mí me sorprende porque en las recidivas pueden aparecer a los tres meses o a los ocho al año yo personalmente he seguido muchos enfermos con terribles recidivantes es una enfermedad desde luego en imática imprevisiva y hay enfermos que después de estar un año y medio sin rotes se hacen un punto rote de un hombre imprevisivo o sea que esto de seis meses es absolutamente arbitrario y cubre poco la expectativa de un tirado la pérdida que se perdió los fármacos como anaquil raf azatiroprida etcétera en principio son desaconsejados en la pericarpitis recibante y morto no es por igual que bien ahora paso a otro punto que es el gerrame pericárdico esto será mucho más corto gerrame pericárdico la etiología del gerrame pericárdico en nuestra esto es una serie que recogimos a través del gabinete de eco se hace un eco ahí en esta serie prospectiva de hospital pericárdico en esta serie prospectiva de 322 enfermos la causa más frecuente de derrame pericárdico a pericartitis a buena inepática muchos casos de diatrogenia por cirugía por electrocatéteres etcétera etcétera neoplasia pero como aquí no puedo explicarlo todo me voy a centrar en el derrame pericárdico crónico idiopático derrame pericárdico crónico idiopático como este enfermos que se presentan con un derrame pericárdico muchas veces asintomático y muchas veces como es este caso el enfermo que no tiene esta gran bolsa de líquido en el que el concepto de derrame pericárdico crónico idiopático quiere decir un derrame pericárdico que pondría más de 20 milímetros crónico más de 3 meses y está estos derrames crónicos existen más de 3 meses estable la mayoría son idiopáticos algunos casos son debido a hipotiroidismo y hay que descartar solo un 2% en nuestra experiencia son kilopericardios y un 2% por colesterol pero esto no es cuerpo bolsa no es pericárdico insisto cuando son estables más de 3 meses exploración es una determinación hormona esteroideas y últimamente cada vez más se hace una la mayoría de estos enfermos están asintomáticos pero hay un riesgo de la posible evolución a un taponamiento severo y esto ocurre en el 30% de los casos ¿cómo manejamos el derrame pericárdico crónico severo? hacemos una pericárdico si se resuelve el derrame control crónico si recidiva un derrame severo hacemos una segunda pericárdico si se resuelve el derrame esto pasa en un 30% de los casos como este enfermo que tenía un derrame de más de 9 años de evolución y que después de una segunda pericárdico de tesis se 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 recidiva el derrame severo aconsejábamos una pericárdico de tesis pero últimamente tenemos una experiencia buena con pericardiostomía percutánea con balón como es este caso se hincha un balón esto es esto es la línea del pericardio que ya podéis ver se hincha el balón y el líquido drena a periconea o a pleura este es un recurso ya sabéis que esto se ha utilizado sobre todo en pericarditis mirofásica pero en los últimos casos del derrame crónico severo hemos hecho esta cardiostomía como muy presunta por último la pericarditis constrictiva el diagnóstico de pericarditis constrictiva se basa en tres elementos primero sospecha clínica la yugulada hay que saber de la yugulada y luego los hallazgos en el oculto bar la con de área es decir un cuadro de insuficiencia cabriaca derecha sin insuficiencia cabriaca izquierda más fisiología de constricción esto lo puede dar un técnico fisiología de constricción que no voy a entrar en un tercer punto que es una técnica de imagen técnica de imagen puede ser simplemente una radiografía de tórax porque si bien este enfermo en esta yugulada y esta placa de tórax no hace falta hacer más estómicas este enfermo tiene que ir directamente al tórax actualmente solo el 30% de tórax constrictivas están calcificadas antes la proporción era más si si no hay calcificación en la placa de tórax el tac o el tac puede mostrar engrosamiento del pericardio ya veis que el engrosamiento del pericardio puede ser asimétrico en unos sitios más engrosados que nosotros esto es un agrado habitual o puede mostrar líneas de calcificación que no se ve en la placa de tórax para ver si hay calcificación del pericardio es más útil y más sensible una tac que no la resumida para mi experiencia en patología del pericardio yo podría prescindir la presunancia por todos los estudios pero en cambio no prescindiría del pericardio pero hay que tener cuidado con las imágenes y aquí veis un caso que creo que es muy interesante que podéis ver que en un ataque el pericardio parietal que se ve aquí es fino es un pericardio parietal no engrosado fino y esto para los médicos que lo llevaban para algunos cardiólogos esto iba en contra de una pericarditis constrictiva pero el enfermo tenía una clínica muy sugestiva de pericarditis constrictiva de manera que yo personalmente insistí en que este enfermo se tenía que operar aquí podéis ver lo mismo el pericardio visceral parecía un poco más engrosado pero el pericardio parietal parecía que se encontró acumulación una vez resecado el pericardio parietal una superficie del corazón y la macarada y podéis ver el buen esto el primer vídeo es antes de una resección chanquera 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 que algunos casos de pericarditis constrictiva esta es la última serie que publicamos en la revista española de pericarditis constrictivas intervenidas había afectación de pericardio parietal pericardio parietal y visceral y en la mayoría pero había un 2% que sólo había afectación del pericardio visceral esto es un caso no digamos anecdótico es decir muy infrecuente pero siempre que indicamos una cirugía de una pericarditis constrictiva hay que hacer una cirugía que tenga mucha atención a un pericardio visceral porque si en este caso que os he mostrado no hubieran extirpar el pericardio visceral en el termo hubiera seguido exactamente con la misma pericardia de constricta también hay que decir que la mortalidad quirúrgica no es fácil en la pericarditis también es una mortalidad quirúrgica relativamente hay que hacer cateterismo en la pericarditis constrictiva hoy día hay que hacer cateterismo sólo en casos durosos y en la pericarditis exclusiva constrictiva pero cada vez el cateterismo es menos necesario gracias a las técnicas de por último cuál es la etiología de la pericarditis constrictiva esta es nuestra serie lo que vimos es que cuando la pericarditis constrictiva es aguda o súpagoda es decir que el inferno se opera antes de los seis meses de clínica la mayoría son constricciones y diopáticas pero aquí hay pericarditis tuberculosas en verde y pericarditis purulentas mientras que los enfermos que hacen constricción y hace el curso clínico más prolongado más de seis meses aquí la mayoría son diopáticas solo un porcentaje muy pequeño son tuberculosis lo cual quiere decir que si operáis una pericarditis constrictiva con clínica relativamente paciente hay que investigar mucho a pieza o porcino etc para investigar la posibilidad de tuberculosis la histología continua a la pieza hay que acerrar siempre pero la posibilidad de una teología específica es más probable en estos casos esta esta es la última diapositiva ya sabéis que el pronóstico después de la pericarditis es bueno si la pericarditis constrictiva es miopática pero si es post-tirúrgica o sobre todo post- radiopedacia del pronóstico es social entonces esto es todo y espero la la Gracias.